Nosotros vamos a hacer un pequeño vídeo de cómo proteger en macetas autorriego y macetas colgantes invertidas nuestras raíces con un pequeño bote de pintura, negras es posible, aunque luego podéis poner de cualquier color, lo que haremos será pintar con la parte exterior, con lo que evitaremos que nuestras plantitas al hacer las raíces el sol las perjudique, ya sabemos que el sol es un enemigo de las raíces, y nos va a impedir un crecimiento óptimo de nuestras plantas. Es un poquito complicado pintarlo con una mano, pero ya, lo podéis ver es bastante sencillo. Como podéis observar, se quedan bastante oscuras por dentro, con lo que favorecerá el crecimiento de las raíces dentro de estos recipientes. Así que nada Yauros, es un vídeo cortito, pero es una muy buena opción para proteger las raíces de nuestras plantas y reciclando. Un saludo Yauros, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!